¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con los partidos políticos? Esta decisión fue tomada sin previa consulta con los grupos de la oposición, ni mucho menos con los ciudadanos y sin tratar el tema en la comisión oportuna. Nos produjo a los grupos de la oposición una gran indignación porque creíamos que era una deslealtad, creíamos que no era una forma adecuada de gobernar ni de tomar las decisiones. Iniciamos un proceso de información a los ciudadanos sobre nuestra propia postura. Llegamos al mes de junio y Bildu tomó una decisión unilateral y definitiva sobre la implantación del porta a puerta en Legazki. Esto otra vez produjo una indignación ciudadana y también política en los grupos de la oposición. Dada las decisiones tomadas por parte del equipo de gobierno y sobre todo por las formas utilizadas, y ahí quiero hacer hincapié en las formas no fueron correctas, Los ciudadanos crearon una plataforma ciudadana en contra del sistema de puerta a puerta e iniciaron un proceso de recogida de firmas. Consiguieron un número muy elevado, 3.683 firmas que suponen el 51% del censo. Por tanto, no hay dudas de que el rechazo al porta a puerta es masivo. Esta recogida de firmas fue llevada al pleno de septiembre y se preguntó claramente al alcalde sobre la posibilidad de rectificar la decisión tomada sobre la implantación del porta a puerta en Legazki y la respuesta fue clara, no había posibilidad de dar marcha atrás. Vista esta decisión, la plataforma ciudadana convocó una manifestación que fue masiva aquí en Legazki. Como veis aquí, aquí tenemos la plaza municipal, ahí en el fondo el ayuntamiento y se llenó toda esta plaza. No hay dudas de que la manifestación fue masiva en contra del puerta a puerta. No hay dudas de que la manifestación fue masiva.